Pues Sigma tiene un nuevo objetivo, se trata del nuevo 2845 DGDN de la serie ARC, una propuesta muy particular que uno podría pensar, bueno, es más o menos con esta distancia focal un poquito extraña entre comillas, una propuesta similar a esa que por ejemplo tiene Sony, ¿no? Un objetivo con un rango focal un poquito más reducido pero también con dimensiones más compactas, lo cual lo hace ideal para una cámara tipo, por ejemplo, ZV-1, pero no, esta propuesta es diferente y es que aquí Sigma no busca tanto el tener un objetivo compacto sino un objetivo con muchísima calidad, por eso este 2845 tiene, entre otras cosas, la característica de una apertura constante f1.8, así que vamos a dar un paseo, te enseño cuál es la capacidad tanto a nivel fotográfico como de vídeo y te cuento algún que otro detallito adicional. Bueno, pues para empezar, este es nuevo objetivo, está disponible tanto para la montura E de Sony como la montura L que utiliza las cámaras de Sigma y de Panasonic, en este caso yo lo estoy utilizando con un Alpha 7 III. A nivel de diseño realmente hay poco que comentar, para empezar tenemos un anillo que nos permite controlar si lo queremos la apertura de forma manual, el cual se puede utilizar de forma silenciosa o bien activando este botón de aquí mediante ese clic que te da un feedback para saber que has cambiado efectivamente la apertura. Luego tenemos el anillo de enfoque, diferentes botones programables y por supuesto el anillo que nos permite hacer zoom. Eso sí, en esta ocasión, en este objetivo, lo que es el zoom es interno, por lo cual este objetivo también es ideal, por ejemplo, para utilizarlo con un gimbal, ya que vas a poder cambiar la distancia focal sin tener que volver a equilibrar el dispositivo. Por lo demás, el diámetro del objetivo es de 82 milímetros, lo que te hace ya tener una idea de las dimensiones del mismo y aunque es un objetivo grandote y también pesado, lo cierto es que, como te decía al principio, su gran baza es la calidad de imagen. Una calidad de imagen muy buena, tanto para fotografía como para vídeo, como vas a ver ahora a continuación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como habrás podido ver, lo que ofrece a nivel de rendimiento este nuevo objetivo de Sigma me parece que está realmente bien, tanto en fotografía como en vídeo. Es un objetivo que con una apertura máxima f1.8 te permite obtener ese extra de luminosidad en situaciones más complicadas. También te permite obtener un bokeh mucho más marcado y en definitiva, es un objetivo que rinde muy bien en calidad de imagen, también en el sistema de autoenfoque, el cual resulta muy rápido y es una opción muy interesante para ese uso combinado con un gimbal. Como siempre, la serie AR es de lo mejorcito que tiene Sigma, una muy buena calidad de construcción y un objetivo que puede ser un muy buen complemento tanto para fotógrafos como videógrafos. Tienes más información en el enlace que te dejo en la caja de descripción, donde vas a poder ver el resto de características de esta nueva propuesta y sobre todo el precio. Y si te interesa, recuerda que en Camaralia puedes comprarlo de la forma que más te convenga, bien a plazos, etc. Así que, bueno, cualquier duda nos preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!